¡Hola chicas! ¡Hola chicos! ¡Soy Miki! ¡Yeah! ¡Sí! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a Tardes de Lluvia. Vamos a ver qué nos toca hacer hoy, ¿de acuerdo? ¡Mira chicas, chicos! ¡Nos ha salido manualidad! Voy a buscar algunos materiales y comenzamos. ¡Vamos! Estos son los materiales que vamos a utilizar. Necesitáis una botella transparente y grande, cuanto más grande mejor. Y la vamos a rellenar de agua. Necesitamos unas tijeras de punta redonda, algo con lo que hacer un nudo, como un hilo o unas gomitas. Las gomitas van perfectas para esta manualidad. Necesitamos colorante alimenticio. Os voy a recomendar el azul, pero podéis usar el color que queráis. Y ¿sabéis cuando vamos al supermercado o a la frutería y nos ponemos guantes para coger la fruta y la verdura? Pues necesitamos un guante o dos de este tipo de material, ¿de acuerdo? Y con esto, pues, arrancamos. Y diréis, ¿qué vamos a hacer, Miki? Pues vamos a hacer unas medusas. ¿Sabéis lo que son las medusas? Son unos animales que viven en el mar, que son muy blanditos, que tienen tentáculos, que no hay que tocar porque son venenosos. Y si te toca, pues duele mucho. Y que su cuerpo tiene mucho porcentaje de agua. Y son muy bonitas, realmente. Son muy bonitas. Son un poco peligrosas, pero son muy bonitas. Y como son peligrosas, pues nosotros vamos a hacerlas nuestras caseras. Y las vamos a hacer en una manualidad muy chula. Lo primero que vamos a hacer es coger nuestros guantes, nuestro guante, y vamos a recortar los dedos. ¿De acuerdo? Según el tamaño de la botella que hayáis cogido, pues necesitamos más dedos o menos dedos, porque vamos a hacer más medusas o menos. En la botella que he cogido yo, vamos a usar tres. Vamos a hacer tres medusas. ¿De acuerdo? Pues ya está. Tengo mis tres dedos del guante. Y ahora, ¿qué vamos a hacer con esto? Ahora lo vamos a abrir y vamos a meterle un poquito de agua. ¿De acuerdo? Un poquito de agua. Con el grifo le metéis un poquito de agua. ¿De acuerdo? Y ahora cogemos una de las gomitas o hilo y más o menos donde está el agua vamos a darle una vueltecita. ¿Vale? Procurando que quede un poquito de aire, damos una vueltecita y anudamos. ¿Por qué tiene que quedar un poquito de aire? ¡Ah! Os lo voy a contar después. ¿Veis? Y por último, tiene que quedaros así. La bolsita y la parte de arriba. Y en la parte de arriba vamos a hacer unos cortes que van a ser los tentáculos. Hacemos así unas tiritas. ¿Vale? De tal forma que si le damos la vuelta... ¿Qué os parece? Parece una medusa, ¿verdad? Pues vamos a hacer varias así. Yo ya he hecho una. Hacemos un par más. ¿De acuerdo? Mira, chicas, chicos. Yo ya he hecho tres medusas. ¿Las contáis conmigo? Una. Dos. Y tres. Y diréis, ¿y ahora qué vamos a hacer con las medusas? Pues las medusas, ¿dónde viven? Las medusas viven en el mar. Ahora vamos a recrear el mar. ¿Cómo vamos a hacerlo? Pues vamos a recrear el mar con nuestra botella de agua, que vamos a abrir el tapón, y unas gotitas de colorante. Vamos a contar. Una. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Cinco gotitas de colorante azul. Ahora, cerramos la botella. Mira qué chulo. Cerramos la botella y agitamos para que todo el tinte se mezcle con el agua, ¿de acuerdo? Agitar, agitar, agitar. Agitar, agitar. ¿Veis? Ya se ha puesto de color azul. Y ahora viene la parte divertida. Vamos a coger nuestras medusas, las vamos a meter dentro de la botella. Mirad sus tentáculos. Una, dos y tres. Vamos a cerrar la botella y vamos a hacer que floten. ¿Cómo hacemos que floten? Pues le damos la vuelta a la botella. Mirad cómo sube. Oh, miradlo otra vez. Ah, por eso había que dejar un poquito de aire dentro de nuestras medusas. ¿Sabéis qué es lo más divertido? Podéis pedirle a un mayor o un adulto que tenga teléfono o que tenga una linterna y le podéis poner la linterna debajo de la botella, iros a un cuarto oscuro y que el efecto sea mucho más bonito. Yo ya lo he hecho. Os lo voy a enseñar ahora mismo. ¿Veis qué bonito? Mirad cómo suben las medusas. Uh, arriba, abajo, le damos la vuelta. Qué divertido, ¿verdad? Qué bonita la manualidad de hoy, ¿verdad? Con nuestras medusas. Uh, para arriba, para abajo. Chicas, chicos, quería deciros, cuando usemos materiales como plástico y cosas así, hay que reciclarlos siempre. Cuando terminemos nuestra manualidad, si hay cosas que se pueden reciclar, vamos a reciclar siempre. ¿De acuerdo? A partir de ahora os voy a poner este simbolito aquí y significa que hay que reciclar cuando terminemos la manualidad. ¿Os parece? ¿Os parece? Y nada, así cuidamos un poquito el planeta y cuidamos de los animales de verdad, como las medusas y otros peces y otros animales que viven en el mar. Y así les ayudamos cuidando el medio ambiente. ¿Os parece? Si os ha gustado el vídeo, pues haced me gusta, suscribiros y compartidlo. Nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!